Estamos muy preocupados porque cada día hay más contactos, cada día ha habido más fallecidos, cada día está más cercano. Nos han puesto el semáforo rojo, pero como que no hacemos mucho caso al semáforo rojo. Y yo los invito a que todos así estemos con cuidado. Tienen las fiestas de fin de año y a veces hay fogatas y hay fiestecitas y hay convivencias. Que tengamos mucho cuidado con nosotros mismos y con los demás.